En el aire, te busco y te espero en el aire Te miro y me siento más aire Más aire En el aire, te busco y te espero en el aire Te miro y me siento más aire Más aire ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Airema. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien, ¿y vos, Flor? Muy bien, por suerte con ganas de seguir compartiendo, seguir expandiendo esta comunidad de Airema. Sí, hoy vamos a estar charlando con Daniel Demichelli, más conocido como El Mami, de Salitre Surfboards, todo un emblema de lo que es el Surfshaper aquí en Uruguay, así que los invitamos a quedarse con nosotros y disfrutar de esta noche. Les compartimos ahora un adelanto, el entrevistado con el Identikit. Vamos con el Identikit de Aire de Mar. Apodo Mame, nacido en Montevideo, su deporte El Surf, su ola favorita La Barra, un ídolo del mar, su hermano y Shane Powell. Y para quienes quieran seguirlo en Instagram, arroba Daniel Demichel. Les compartimos ahora imágenes de Filmmaker. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.